Música Caminando por la playa yo viví El mar de huellas en la arena Para mirar el año de frontera Que la luz y es la sueña De olor en el mar que eran dos Y eran cuatro las pisadas Lo que tú prometiste caminó A mi lado en las coronadas Y joven si yo no te voy a estar a tu lado Si volvamos a casa Cuando solo la madre me voy a subir En el barrio en mi brazo En el barrio en la arena Si necesito Póngate el saludo de mi brazo Prometí estará quedado y sin falta Siempre aquí me encontrará Música En el barrio en el barrio en la arena En el barrio en el barrio en el barrio en la arena Música En el barrio en la arena En el barrio en la arena Y no te voy a ir a ir a la arena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.